Hola a mis más grandes amigos y familia de todo Ayacucho, todo el Perú y todo el mundo. Reciban el saludo cordial de tu amigo Alex Cuba. Mis amigos, los que viven cerca de los que viven lejos. Mis amigos humildes, mis amigos importantes, aquellos amigos que los conozco profundamente y para aquellos amigos que conozco poco. Mis amigos que me enseñaron grandes enseñanzas y aquellos amigos que aprendieron un poco de mí. Te deseo que en esta Navidad sea el mejor regalo estar juntos a tus seres queridos, compartiendo lleno de amor, salud, esperanza y lleno de felicidad. A nombre de la agrupación Invasión Musical, a nombre de la gran familia Cuba Music Producciones, les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.